Muy buenos días, un gusto saludarlos desde el Boulevard Luis Echeverría, cruce con Avenida del Estudiante. A esta hora de la mañana se da un accidente vehicular que, bueno, pues entre otras cosas está ocasionando un enorme caos vial. A esta hora de la mañana ya hay peritos viales tratando de ayudar a los ciudadanos, pero bueno, pues este es el percance que se da a esta hora de la mañana aquí en este importante cruce que hay que decirlo, se ha convertido en peligroso y bueno, accidentes están a la orden del día en este importante cruce. Podemos observar este vehículo Nissan que participó en este accidente a esta hora de la mañana.